ellos andaban con tiendas y donde tenían que pasar la noche allí ponían la tienda y cuando la nube se detenía allí se detenían ellos porque ellos estaban siendo dirigidos por el pastor de los pastores aleluya entonces el cristiano que quiere ir para el cielo no construye en el desierto el cristiano que quiere ir para el cielo está todo el tiempo siguiendo al invisible aleluya pero y esto hermano eso es causa de vituperio en este tiempo ¿saben? porque ahora tratan de de acusar de cabrito aleluya a todo aquel que quizás se traslada de un lugar a otro pero si uno está en un lugar y está hablando la verdad y rechazan esa verdad el mandato bíblico que dice que se sacuda uno el polvo del vestido en contra de aquella ciudad y salga a predicar a la siguiente aleluya y eso es un mandato bíblico entonces por esto por esta causa muchos ministros están y que puedo decir estamos llevando el vituperio ¿cuánto? el vituperio pero es un vituperio que procede de los hombres no es una acusación bíblica no es una acusación no es un redalguil del espíritu no es una acusación del hombre dice porque no tenemos aquí ciudad permanente sino que buscamos la pervenir aleluya así es que amado todo esto todo esto que se está moviendo todo este vituperio viene por causa de la apostasía ¿por qué? porque la gente no quiere detenerse a escudriñar lo que dice la escritura y están siguiendo ciegamente mandamientos de hombres hermano Jesús usted quiere abundar algo aleluya poderoso Cristo 787 654 7300 si usted tiene una petición aleluya 787 787 654 7300 aleluya así es que si usted va a sujetarse a un pastor usted asegúrese amado que ese pastor está actuando conforme al príncipe de los pastores vamos a la escritura en Juan capítulo 10 que habla acerca de las características del buen pastor Juan capítulo 10 aleluya y está el señor hablando y leemos textualmente amado nos vamos a parar vamos a leer textualmente Juan el evangelio según Juan capítulo 10 dice la escritura de cierto de cierto os digo el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas sino que sube por otra parte ese es ladrón y salteador y hay muchos en este tiempo sabe el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas dice la escritura el señor hablando sino que sube por otra parte ese es ladrón y salteador más el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y la saca y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz hay líderes hay ministros que se quejan a veces porque porque se le van los miembros de las congregaciones y dicen que es que eso fue que le trajeron una división pero si el que se va es oveja que está siguiendo al pastor y usted dejó de serlo aleluya porque él la llama por su voz dice más al extraño no seguirán sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños aleluya esta alegoría les dijo Jesús pero ellos no entendieron que era lo que les decía fíjense que el señor dice que el que no entra por la puerta el primer piscito dice que el que no entra por la puerta en el redir de las ovejas sino que sube por otra parte es el ladrón y salteador hay gente que no quieren entrar por la doctrina bíblica que quiere entrar al redir de las ovejas con filosofía con hueca sutileza con enseñanza conforme a la carne pero dice la escritura que el que hace eso no es pastor dice que es ladrón y salteador mire lo que dice el versículo 7 volvió pues Jesús a decirles de cierto de cierto digo yo soy la puerta de las ovejas o sea que está el señor aleluya amén nos está pidiendo que repitamos la cita bíblica comenzamos en hebreo capítulo 13 los versículos 7 en adelante ahora estamos en Juan capítulo 10 hebreo 13 del 7 en adelante y Juan capítulo 10 dice volvió pues Jesús a decirle de cierto digo yo soy la puerta de las ovejas y mire lo que dice el señor todos los que antes de mi vinieron ladrones son y salteadores pero no los oyeron las ovejas de quien el señor estaba hablando en esa ocasión todos los sacerdotes de oficio que estuvieron ejerciendo desde Malaquía hasta su venida pero no obviamente había un puñadito que se podía sacar como sacaría porque dice la escritura que sacaría era sacerdote y era justo era recto era íntero delante del señor pero fíjense que el señor está diciendo todos los que antes de mi vinieron ladrones son y salteadores si uno dice si uno dice todo un altaloid lo crucifican allí mismo si porque la mayoría de los hombres que han hablado de parte de Dios todos los hombres que han hablado de parte de Dios históricamente siempre han padecido dentro de las puertas de la casa aleluya la mayoría de los profetas en el antiguo testamento fueron apedreados dentro de la casa de la casa de la casa